Un intendente radical le bajó 50% tasa al campo por la sequía. Productores del partido bonaerense de Arrecifes lograron que el intendente local, Javier Olaeta, UCR, aceptara bajar 50% la tasa de mantenimiento de la red vial en las cuotas 3, 4 y 5 de este año. La medida involucra unos 30 millones de dólares. Ayer, el jefe comunal se reunió con Patricio Molle, Daniel Recia y Marcos Español, representantes de la Asociación Productores Rurales de Arrecifes, APRA, Federación Agraria y otros productores. Según informó el municipio, manifestaron su preocupación por las condiciones climáticas y meteorológicas que han afectado gravemente el actual ciclo productivo del sector agropecuario. Acto seguido, dijo, Olaeta decidió avanzar con la medida. En rigor, el jefe comunal envió un proyecto al Consejo Deliberante para hacer operativa la baja de la tasa. El proyecto también contempla una reducción del 50% en la tasa de marcas y señales por un periodo de seis meses, indicó la municipalidad. El mismo municipio agregó un pedido para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires disminuya de manera automática 50% los importes del impuesto inmobiliario rural. El municipio justificó el apoyo al campo. Es importante recordar que, al momento de declararse la pandemia por el COVID-19, desde el municipio de Arrecife se eximió del pago de la tasa por inspección de seguridad e higiene a los comercios que se encontraron afectados por el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto para prevenir el contagio de coronavirus. Y en esta oportunidad, se ha decidido avanzar en una medida de similares características en beneficio de los productores rurales. Atento la emergencia agropecuaria como consecuencia de las adversas condiciones climáticas observadas en la región. Según explicó Mouche, en sojas de primera las pérdidas previstas rondan entre 40 y 50%. Del cultivo se implantó un 30% de lo previsto en fecha, mientras el resto se hizo en las fiestas de fin de 2022. Las hojas implantadas más tarde están con pérdidas totales. El dirigente rural explicó que, tras la iniciativa con Arrecifes, la idea es contagiar a otros municipios que hagan lo mismo y lograr que la provincia exima del inmobiliario rural. El 28 de febrero pasado, en una asamblea en Villa Constitución, el presidente de Federación Agraria Argentina, FAA, Carlos H. Tony, solicitó al gobierno nacional una eximisión de impuestos y suspensión de juicios y embargos. Hasta ahora no tuvo respuestas. Y hoy la entidad indicó que el viernes próximo reunirá a su órgano máximo de conducción para definir los pasos a seguir. En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, cuestionó al gobierno en un comunicado titulado, La sequía es sólo para el FMI y nunca para los productores. Allí, la organización apuntó, en el día de ayer, con amplia difusión pública, el Fondo Monetario Internacional. Aprobó metas del acuerdo que sostiene con el gobierno nacional y dispuso algunas modificaciones que resultaron posibles, conforme lo destaca el propio FMI, por la sequía que azota al país y los graves problemas que la misma ha ocasionado. Agregó, resulta francamente paradójico, que mientras los productores bregan incansablemente detrás de mitigar los efectos catastróficos de la seca y deben gestionarse declaraciones de emergencia tanto provinciales como nacionales. O sea, mientras la maraña de la burocracia, los consume, el propio gobierno, que reconoce el efecto sequía en el exterior, los obliga al peregrinaje de su propia situación personal. Kral luego objetó, la sequía, mucho antes que la sufra el estado en su recaudación. Impacta y aniquila al productor primario. Utilizarla como argumento para el FMI e ignorarla al momento de tomar medidas para los productores es una nueva burla que muestra hasta qué punto intentan. Ocultar hacia adentro, la verdad productiva de nuestro país y el drama de sus productores.